Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. A raíz de la muerte del jefe de prisiones, el gobernador John Hickenlooper pide que se revisen detalladamente los expedientes de 255 reclusos. La orden del gobernador llega a días de haberse descubierto que Even Evo, posiblemente asesino de Tom Clements, salió en libertad condicional por error cuatro años antes. Todo parece indicar que hubo un problema de comunicación entre el juez y el personal administrativo la última vez que Evo fue sentenciado. Regresamos.